Música Estamos aquí de nuevo mi gente, que tal, si estás sintonizándonos ahora, mira hemos venido hablando a decir paso a paso de los gases de efecto invernadero, bien, y recientemente terminamos la sección anterior con la temperatura de confort, bien, de hecho es una disciplina, el confort térmico, la cual es una de mi investigación, el confort térmico junto con la calidad de aire interior y la ventilación, de acuerdo, entonces le decía que de 24 a 26, ve probando y tú verás, porque no es necesario que tú te ha obligado en tu oficina o en tu casa, es mejor que tú estés cómodo con ropa ligera, bien, aparte de la temperatura, otro valor que se toma en cuenta es la humedad relativa, de acuerdo, entonces la humedad relativa aquí adentro está en 44.2, tú ves, 44.2, está cerca de el mar en que se recomienda para humedad relativa en un ambiente de 45 a 60 y algunos sitios dicen a 65, tú ves, en ese rango mantener la humedad relativa. Claro está, la humedad relativa después de cierta temperatura, al contrario, favorece la sensación de frío. Algunas tablas manejan de 24 grados para abajo, pero si tú tienes una temperatura de 23, aunque la humedad relativa esté en cierto valor 50 o 60, eso favorece incluso la sensación de frío. Pero el tema de la humedad relativa se controla no necesariamente por la sensación de frío o calor, no nada más por eso, sino porque también genera, una humedad relativa baja genera problemas en la salud y en los utensilios y materiales de la edificación. Porque una humedad relativa baja va a extraer humedad de donde sea. Ahí viene, cuando tiene nariz se seca o se seca mucho la boca o los ojos se se secan, que son los lugares húmedos en nuestro cuerpo. Si la humedad relativa está baja, el aire va a buscar humedad de donde sea, ¿de acuerdo? También la extrae de los materiales, por eso en algunos sitios se quiebra o hay fisura en el empañete, en las paredes, por la humedad también. No es que sea la única, pero también eso influye. Ahora, una humedad relativa alta, mayor de 65, ¿verdad? Entonces favorece la incomodidad, porque se te va pegando esa humedad relativa en el cuerpo y te sientes pegajoso. Entonces, porque humedad relativa alta, el cuerpo no puede refrescarse. Otro detalle con humedad relativa alta es que favorece la generación de microorganismos que pueden ser dañinos. Mojos, aquí dicen mojos, pero es mojos, que se van apareciendo en puntos negros en la pared, ¿de acuerdo? Y no solo mojos, sino levaduras y algunos hongos que también afectan negativamente la salud. Ok, esto en cuanto al confort y a los aire, para que tenga un pequeño alivio en el consumo, haz esos tips y pruébalo. Empieza por 26 grados, no te sientes cómodo, ponlo en 25 o en 24, tú verás que va a tener una temperatura confortable, que te sientes cómodo, tiene que tener mucha ropa arriba y va a reducir tu factura eléctrica y va a pagar menos de luz. Y está ayudando al medio ambiente también. Claro, porque mientras más baja la temperatura te opone, mayor energía consume el aire. Esa es la verdad. Entonces, mientras mayor energía se consume, más gases se emiten porque todavía la mayor cantidad de energía eléctrica en nuestro país viene de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Y en muchos países es así. Bien. Ok, entonces seguimos. Voy a dar ese tips ahí de ahorro con los aire y decirte que representan desde un 30 a un 70% del consumo eléctrico. Mundial es así en los lugares. Te sigo diciendo de los gases de efecto invernadero, otro gas de efecto invernadero, los componentes del nitrógeno, NOx, o los compuestos de óxido de nitrógeno. Sí, los óxidos de nitrógeno, nitroso, nítrico, también son gases de efecto invernadero. Y aparte de eso, los óxidos de nitrógeno también generan problemas de salud cuando se respiran. Aparte de eso, si se concentran mucho, generan como una capa de niebla sobre las ciudades, una nebulosa. En algún momento ha salido la noticia, ciudades que tienen como una capa, una nube que envuelve la ciudad. Ahí hay también óxido de nitrógeno, o compuestos de óxido de nitrógeno, NOx, que influyen. Es un fenómeno que también se llama smog fotoquímico. Es generado por los NOx, que viene la quema de los combustibles fósiles. Ya gás natural, gasolina, gasoil. De hecho, en las ciudades, esa nubla, ese smog principalmente viene de la quema y la contaminación de los combustibles, los gases que salen por el tubo de escape, el muffler, que aquí le llamamos. Bien. ¿Qué tiene que ver eso con el cambio climático? Ya creo que tenemos una idea básica del efecto invernadero. Ah, bueno. Como ya vimos que el efecto invernadero afecta la temperatura de la Tierra, ahí vienen cambios en el clima. Ya esto que se llama cambio climático. Mira cómo es. Entonces, el efecto invernadero genera cambio climático. ¿Por qué? O por claro. Si la temperatura aumenta, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que estamos viendo aquí en Dominicana y en la zona del Caribe, cada año en la temporada ciclónica, pero también se da en los mozones, monzones, en la parte de Asia. Cada vez huracanes más fuertes, cada vez más huracanes o más tormentas tropicales, con más fuerza y con más poder destructivo, porque a medida que va aumentando la temperatura adentro, vienen cambios en el clima. ¿Verdad que sí? Uno de ellos es que la temperatura de los océanos se va calentando. La temperatura del agua de los océanos se va calentando. Entonces, eso incide a que haya huracanes con más frecuencia y con más fuerza. Mientras más caliente es la temperatura del agua de los océanos, los mozones o los huracanes son más fuertes y con más frecuencia o las lluvias tropicales. ¿Ya tú ves cómo está afectando? Bien. Otro detalle que afecta. Mientras más alta es la temperatura del agua, los océanos, los ríos, hay menos oxígeno disuelto. ¿Y qué tiene que ver ese oxígeno disuelto? Oh, mira, nosotros respiramos. ¿Qué respiramos? El oxígeno, que principalmente necesitamos los pulmones y oxígeno, O2. Entonces, la ventaja nuestra es que estamos en el aire, pero los peces y muchos animales marinos no están en el aire para respirar el oxígeno. Entonces, ese oxígeno que está en el aire nuestro está en el agua y se llama oxígeno disuelto porque está disuelto. Entonces, aunque tú no lo veas, está ahí. Es como cuando tú tomas sal para cocinar o azúcar y la disuelve en agua. Bien, el azúcar está ahí, aunque tú no la ves, se disuelve. Se descompone en iones. Lo que pasa con el oxígeno, se disuelve en el agua. Pero a medida que aumenta la temperatura del agua, ese oxígeno disuelto sale porque es un gas, se evapora. Entonces, imagínate ahora. Imagínate que a ti te quiten el oxígeno. ¿Qué va a pasar? Usted va a morir por falta de oxígeno. Ah, entonces los peces y animales marinos también se van a morir si no hay oxígeno disuelto. Entonces, ¿ven cómo todo está sincronizado en la naturaleza y cómo una cosa afecta a la otra? Así es. De hecho, cuando tú hierves agua, cuando tú hierves agua, esa agua tiene un sabor característico que a mucha gente no le gusta. ¿Por qué tú crees que es? ¿Qué es? Entre otras partes, que los cienes sueltos se han ido. Entonces, el agua sabe diferente. Por eso se recomienda airearla o dejarla reposar que absorba de nuevo oxígeno del aire para que tenga un sabor ya más adecuado. Es por eso. Entonces, fíjate cómo va afectando. Pero bien, otro efecto del efecto invernadero y que va creando cambios en el clima. Bueno, en los polos, polo norte y polo sur, que está cubierto por los icebergs, o como se dice en España, icebergs. De hecho, es la forma correcta en español, icebergs. Pero bueno, a muchos les gusta hablar en inglés porque se sienten que son más importantes, que les da estatua, en fin. El icebergs, que son los hielos flotantes, tanto en el polo norte, polo sur, se van derritiendo. Sí, porque a medida que aumenta la temperatura, es como que tú tengas hielo en tu freezer y lo pongas abajo en el refrigerador o lo saques de la nevera. ¿Qué va a pasar con ese hielo? Se va a disolver, se va a derretir. ¿Y qué pasa cuando se derrite un hielo? O tú ves el agua regada en la mesa o en el suelo. Entonces, cuando el iceberg o el iceberg se derrite por el aumento de la temperatura, ¿qué pasa? Ah, los mares aumentan de nivel. ¿Por qué esa agua? ¿Para dónde va? Para los mares. El mar aumenta de nivel. ¿Y qué pasa cuando el mar aumenta de nivel? O, inundación en muchos sitios. Porque hay ciudades que están por debajo del nivel del mar o que están en cierto nivel, para no entrar en un tema geológico que esté en discusión, que hay algunos que dicen que no hay nada por debajo del nivel del mar porque si no se vierte. Pero bueno, para no entrar en ese intrínculo, hay ciudades que el nivel del mar si aumenta, la inunda, la desaparece. Sí. Por ejemplo, aquí en Dominicana tenemos una zona por ahí en agua que tiene ese riesgo y de hecho en un momento de la historia el mar dicen que entró. ¿De acuerdo? Y entonces imagínense que el mar sigue aumentando de nivel por el descongelamiento, el derretimiento de los hielos del Polo Norte y del Polo Sur. Y de hecho hay muchas noticias que presentan el derretimiento. Eso es verdad. ¿Por qué la temperatura está aumentando? Porque ya te he comentado del efecto invernadero que trae todos esos cambios. ¿De acuerdo? Entonces esas inundaciones y esas ciudades van desapareciendo. Bien. Entonces en los inviernos son más crueles, son más fríos. Y los veranos son también más crueles en cuanto a temperatura. Son más calientes. También otro efecto que tenemos con el cambio climático, los incendios. Imagínate tú. Hierba, hoja seca, que no necesita mucha temperatura para que encienda. Claro está. Es verdad. En algunos sitios hay incendios con malintenciones. Por otros son naturales, espontáneos, por la alta temperatura. Bueno, en Estados Unidos tienen mucha experiencia de eso, de los incendios. Como les decía, en la costa oeste, principalmente en Los Ángeles, California. En la actualidad todavía no ha empezado de lleno el verano. Claro que empezó hace unos días, pero de lleno que no ha llegado el mes más caliente que agosto y septiembre. Y ya hay incendios. ¿Por qué? Ah, porque la temperatura está fuera de serie. Y si ustedes siguen los reportes de la Organización Mundial del Clima, verá que cada año histórico es récord que el 2020 es el año más caliente. Pero ahora el 2021 va por esa línea. El 2022 seguirá por esa línea. Entonces, si no hacemos algo nosotros, los seres humanos, las autoridades de los diferentes gobiernos, para contrarrestar eso, se esperan consecuencias que escapan a toda predicción. Ya vamos viendo cosas que van pasando. Entonces, imagínense que sigue ese descontrol en el clima. Tendremos consecuencias, miren, sin precedentes, que no se puede parecer y que no han pasado nunca. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sí, están los seres humanos contrarrestar eso. Porque somos los que pensamos, los animales no piensan. Bien, y de ahí vienen todas las alternativas que ustedes han visto de energía renovable para quitar esos gases de efecto invernadero en la generación de energía eléctrica. Entonces, de ahí que viene la energía solar, energía eólica, energía marina, energía de la tierra o geotérmica. De hecho, hay una energía eléctrica que se obtiene de los fangos. Estuve hablando con un profesor mío que es especialista en ese tema, que lo ha trabajado, de los fangos. Entonces, de la materia orgánica de la raíz de los árboles, se obtiene energía eléctrica. Ya le dije que lo invité para que venga a hablar de esa forma de energía, que yo no la domino y así te lo dije. Entonces, toda esa forma viene para poder contrarrestar esos efectos que te he venido diciendo. Y de ahí vienen también los vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno para no usar combustibles fósiles, para no llevar, emitir o tirar a la atmósfera, el ambiente, gases de efecto invernadero que contaminen. Bien. Y también para nosotros respirar un aire más puro, más saludable, porque también hay mucha contaminación que viene en el aire y afecta de una forma u otra la salud. Bien. Así es. Entonces, por eso es la competencia de las marcas en los vehículos eléctricos en desarrollo, ¿de acuerdo? Y en los combustibles de, los vehículos de combustible de hidrógeno. Bien. Y por eso esas reuniones mundiales de COP21, protocolo de Kioto, el protocolo de Marrakez, protocolo de Río, son diferentes reuniones que se van haciendo cada cierto tiempo. Los expertos del clima o del medio ambiente que se reúnen para analizar la situación y proponer sugerencias alternativas a las autoridades a los que toman decisiones para ver cómo podemos contrarrestar todos esos efectos que te vengo diciendo. Yo me imagino que tú quieres seguir viviendo en un país, en un mundo sin tantos desastres naturales, ¿verdad que sí? Y más o menos contaminado. Bueno, yo sé que sí, quieres darle eso a tu descendencia. Entonces, quédate que vamos a terminar con un detallito de las energías renovables. Por ejemplo, el almacenamiento de energías renovables. Bueno, vamos a una pausa.